¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches gente, les habla su colega Sirius Bloderman, el duque de la mancha de Katzok, trayéndoles un nuevo video. Antes de comenzar me gustaría invitarlos al canal de mi colega Entre Libros y Waifus, un canal dedicado meramente al análisis e introspección de distintas caricaturas. Dejaré el link de su canal en la descripción, chequenlo y no olviden suscribirse. Ahora sí, quiero hablar acerca de un tema bastante interesante, más que nada porque estaba repasando acerca de lo que vendría siendo el material que no se incluyó oficialmente en Steven Universe, pero que de hecho ya se tenía planeado. Y lo más interesante es que el concepto de la fusión de Lápiz Lazuli y Peridot sí estaba planeado y de hecho sí lo iban a implementar. La misma Rebecca Sugar lo dijo en una entrevista aparte del tema de las descoloridas, ya que lo que vendría siendo el tema de las descoloridas y el tema de la fusión de Lápiz y Peridot son de lo más caliente o lo más pedido y rebuscado por el fandom. De hecho lo de las descoloridas se confirmó hasta hace poco tiempo y fue una revelación bastante interesante, ya que en Steven Universe Future se pretendía abordar tanto el pasado como la historia de la fusión de Rodonita, ya que no hemos visto la fusión de esta, pero de ellas voy a hablar en otro video. Más que nada quiero centrarme en Lápiz Lazuli y Peridot y por qué no se implementó. Antes que nada, como lo vieron en la miniatura del video, esta fusión sí sería la más fuerte por el simple hecho de que es una fusión controlada y sobre todo es una fusión armónica. Recordemos que la fusión de Malakita fue una fusión que le dio bastantes problemas a Alejandrita y que sobre todo causó bastantes problemas tanto en el océano del planeta Tierra, así como en las apariciones que tuvo contra los personajes y eso que era una fusión en desarmonía, o sea, era una fusión inestable. Pero aún así, gracias al componente de Lápiz Lazuli agregado a la furia de Jasper, teníamos una fusión bastante poderosa. Ahora, si tenemos una fusión distópica y desarmonizada en el tema de sentimientos, imagínense lo que podría ser una fusión que está en plena armonía y sobre todo que posee un poder tan grande. Digo que esta es la gema o la fusión más poderosa por el simple hecho de que basándonos en las estadísticas y datos de Malakita, podríamos decir que esta fusión, la de Lápiz y Peridot, que entre comillas el fandom ha nombrado como turquesa, podría ser tan fuerte y tener una estabilidad emocional tan grande debido a la sintonía emocional de Peridot y Lápiz Lazuli, que esta gema sí podría hacerle frente inclusive a una diamante. Y es la verdad, gente, esta gema podría hacerle frente a una diamante individual por el hecho de sus poderes y habilidades. Realmente pienso yo que esta gema no solo le puede hacer frente a una diamante, sino que también le puede dar bastante pelea, ya que no solo depende de los poderes elementales de Lápiz Lazuli, sino también de las habilidades de Magnetomancia de Peridot, que en combinación con el poder acuático y sobre todo las habilidades de manipulación acuática de Lápiz Lazuli, ya crean una gema bastante peligrosa y bastante poderosa. De entre las fusiones que hemos visto, muy pocas son las que controlan dominio elemental, y ahora tendríamos una gema que dominaría el elemento del agua y que también implementaría la Magnetomancia o el poder magnético. O sea que serían dos gemas con un agregado de poder tan grande que no solamente podrían frenar a una diamante, sino que también podrían darle pelea. Digo a una, ya que si más de una se junta, pues sí lo tendría un poco difícil, pero sí es una gema que fácilmente también podría hacerle frente a Alejandrita o inclusive a Obsidiana, ya que al tener sus sentimientos en armonía y sobre todo al tener un dominio perfecto de esta fusión, pues fácilmente podría pararle un alto a estas fusiones. Ahora, esta fusión sí sirve a implementar, inclusive Rebeca comentó que ya tenía un concepto más o menos diseñado de esta gema, pero ¿por qué no se implementó? Rebeca confesó que esta gema no se implementó ya que no le encontró cavidad en ningún capítulo. Y déjenme decirles que yo ahí sí estoy en desacuerdo con ella, ya que hubo muchos, pero muchos episodios donde esta fusión se pudo haber metido, inclusive podríamos decir que al final de la serie esta fusión también se pudo haber metido y las situaciones o los momentos pues vendrían siendo los siguientes. Se pudo haber incluido cuando Peridot, Bismuto y Lápiz Lazuli llegaron al planeta madre en Change Your Mind en el episodio final, ahí se pudo haber incluido, se pudo haber incluido cuando Garnet, bueno cuando Rubí y Zafiro se casaron, también se pudo haber implementado ya que Lápiz Lazuli llegó de sopetón y estampó el granero en lo que vendría siendo las diamantes, así que ahí también se pudo haber aprovechado bastante, se pudo haber aprovechado también en la saga del Cluster, se pudo haber aprovechado en Steven Universe Future cuando Steven se corrompe, de hecho pienso yo que si esta se hubiera implementado en Steven Universe Future, ella fácilmente habría podido controlar o por lo menos habría podido atar más rápido a Steven para que las demás gemas interactuasen con él de manera más pacífica, más civilizada y lo descorrompieran pues mucho más rápido. Esas son las situaciones preponderantes en las cuales pienso yo esta gema se pudo haber incluido por el simple hecho de que su fuerza y habilidad elemental pudo ser bien aprovechada en dichas situaciones, porque eran realmente grandes los retos a los cuales se estaban enfrentando. Así que nada más gente quiero decirles que en mi opinión este es un personaje que pudo haber sido bien aprovechado, Turqués es una gema bastante interesante, bastante poderosa y que realmente situaciones dentro de la serie si hubieron varias, pero que desafortunadamente pues no fue implementada por el hecho de que al parecer para su creadora los momentos no fueron necesariamente correctos para la implementación de una gema tan poderosa. Y bueno gente, espero que hayan disfrutado el video, si es así dejen like, comenten y suscríbanse, les hablo sus colegas y desblooderman, y sonoles un buen día.